Unos empresarios decidieron invertir, y es válido. Han seguido operando, facturan, venden publicidad, y es verdad, el Estado debe, en un momento, darle una respuesta a esa solicitud, porque es obligación del Estado darle respuesta. Pero la no respuesta no debe crear una suspicacia sobre una intencionalidad del Estado de presionar a ese medio. Ustedes están actuando y tienen la mayor libertad para actuar, y así se les respeta. Aquí nadie presiona un medio de comunicación. Yo no llamo a ningún medio de comunicación, no es mi política, creo en la libertad de expresión, y nosotros, en el barco de las amplias competencias, de las muchas tareas que tenemos pendientes, por supuesto tenemos esa tarea pendiente. Ahora fíjate, entiendo que la ley establece un lapso de la respuesta, no puede ser que la ley no tenga un barrio... Claro, pero la respuesta está bien, pero si no te la dan, te la van a dar en algún momento. Es lo que te quiero decir, Vladimir. Yo lo que sé era el tema, y ya estás tomando el programa para que lo... No, 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 vamos a trocar dos temas. Pero yo te pregunté, yo te pregunté, no, vamos a trocar muchos temas. Claro. Yo te pregunté, por ejemplo, y no es Globovisión, puede ser Benevisión, puede ser Televen o puede ser cualquier otro canal, te preguntaba, por ejemplo, qué debe hacer un medio. Seguir trabajando, ustedes están trabajando. Seguir trabajando, Vladimir, sin ningún problema. No tienen absolutamente ninguna limitación para eso. No les limita. Televen y Benevisión tienen sus concesiones al día, ¿verdad? Sí, una de ellas sí, Televen, sí, Televen, sí, Televen, no recuerdo la fecha. ¿Y Benevisión? Creo que también la tiene, está por vencerse. ¿Cuánto tiempo pasó entre la solicitud y la aprobación? No lo sé, yo no estaba en Cunatela en ese momento, desconozco ese tema. Lo que te quiero decir es que tú insistes en posicionar la idea... A mí no me queda claro, porque no me queda claro, porque no me queda claro. Bueno, pero está bien, pero está bien, yo te estoy aclarando y a ti no te queda claro. Yo te estoy hablando muy claramente, yo te estoy diciendo que el hecho de que no se le dé una respuesta no hace objeción al funcionamiento ni a la operación ni a la seguridad jurídica de esa empresa, salvo que esa empresa esté en otro plan, que no lo creo. Y entonces, bueno, tengo otra lectura en la realidad. Pero lo que te quiero decir, no debe generar... Alguien dijo, creo que lo dijo el sindicalista Antonio Ríos, que para descanse ya ha fallecido, el miedo es libre, no es un problema de miedo, pero sí es un tema de aprehensión cuando tú sientes que desde el gobierno hay, digamos, la intencionalidad de decirle al canal que... Bueno, decirle, bueno, después no se arrepientan, por ejemplo. Yo creo que al canal se le han dicho públicamente críticas, como se hace... A mí me gusta el debate con el... Aquí por cierta hay gente que cree Vladimir, que los funcionarios públicos no deben tener opiniones políticas. Yo estuve en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un comisionado chileno dijo ahí que los funcionarios públicos, casi, casi, palabras más, palabras menos, no teníamos honor, porque cuando nos ofenden por algún medio, nosotros no podemos demandar por difamación y incurios. O sea, nosotros no tenemos hijos, ni familia, ni honor que defender, porque como somos funcionarios públicos y estamos prevalidos de un cierto poder sobre el administrado, entonces el administrado puede inventarnos la madre o meterse con nuestra familia, no tenemos que hacer nada. Yo creo que lo que hay en Venezuela, que no es el caso, para nada, pero ha habido acusaciones aquí de que se actúa porque hay funcionarios que están haciendo demandas y que a los medios no se les puede demandar por difamación y injuria. Ahí, en este contexto, hay todo ese tipo de opiniones. Te repito, Vladimir, el hecho de que, como lo demuestra la estadística, porque no es el caso de ustedes, es la estadística. Cuando miramos, aquí no ha habido un solo cierre de medios, Vladimir. Mira, aquí cerraron Venezolana de Televisión y KTTB. Aquí hubo una no renovación del caso RCTB, muy polémica, y unas no renovaciones del caso de unas emisoras de radio en el año 2009. Pero aquí no hay ningún procedimiento. A Globovisión se le han hecho ocho procedimientos, y solo uno terminó en una multa, en la peor época, digamos, de la antigua Globovisión. Es decir, aquí cuando ves los números y las estadísticas, no ha habido ninguna política, que hay un respeto a la libertad de expresión. Lo que sí hay es un debate muy intenso, muy abierto, y que a veces traspasa ciertos extremos, con lo cual yo creo que todos somos responsables, y todos debemos hacer una reflexión sobre el lenguaje que utilizamos a veces, pero que no hay una intencionalidad de usar los instrumentos de ley para chantajear o presionar a un medio de comunicación. Ahora, en todo caso, William, yo creo que el debate sobre el rol de los medios es un debate que tiene plena vigencia en la sociedad, y sobre todo la relación del Estado con los medios, ¿verdad? La relación del Estado, que tiene que ser una relación, bueno, por supuesto a mí me parece muy bien que el presidente critique a un medio, y me parece que tiene pleno derecho, ¿verdad? Ahora, qué bueno sería un debate, por ejemplo, entre el presidente y los medios sobre este tema, un debate democrático, ¿verdad? Donde los medios tengan la oportunidad de responderle más o menos en igualdad de condiciones, guardando la distancia porque trata de rejecer el Estado. Sí. Lo que pasa es que a veces eso sería una ocasión fantástica, y yo creo que el presidente ha debatido, por cierto, con los dueños del medio varias veces, y los ha invitado a reuniones, y ha llamado al diálogo. No todos asumen ese diálogo con transparencia, y es lamentable. Pero yo no me voy a meter en esas opiniones políticas. Lo que sí es verdad, Vladimir, rapidito, es que a veces se dicen expresiones públicas, en caso de los medios, y la línea editorial diaria va por otro lado. Y eso va generando también un ruido, ¿no? De un lado y de otro, y va generando estas tensiones, que yo creo que son necesarias en una sociedad democrática. Y además es un país que está en revolución. Por primera vez aquí se debate tan abiertamente sobre los medios. Tú lo sabes que aquí no se debatía sobre los medios. Que los medios eran presionados abiertamente y eran sacados con decisiones administrativas. Ahora hay el derecho a la defensa, procedimientos administrativos, es decir, una cantidad de garantías que establecerán. No te voy a tocar más el tema de la televisión para hablar de otro tema, pero una última cosita. ¿Qué le falta al canal para que la ponen a la televisión? ¿Le falta un documento? ¿Le falta un papel? Porque tú decías que en la antigua televisión violó la norma, no estaba ley, y ustedes no tomaron medidas. No, bueno, por eso, ya eso no va a ser un argumento en todo caso, tú tienes razón ahí. Estamos evaluando, por ejemplo, lo que te decía, los resultados de las inspecciones administrativas que hemos hecho nosotros en este periodo, que son inspecciones tributarias. En todo el país del mundo, Vladimir, un canal de televisión, de radio, por ejemplo, no un ciudadano cualquiera, un canal que no paga impuestos. ¿Tú sabes qué le pasa? No solo es que pierde la concesión, es que van presos. Van presos, que en Estados Unidos era el Capone, fue preso, pero no paga los impuestos. Es decir, las legislaciones en Venezuela sean tiempos, periodos, sean prórrogas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una evaluación. Entonces, toda concesión por explotar y lucrarse de un patrimonio de los venezolanos tiene que ser sujeto a una revisión. Yo creía que traía la renovación de la concesión, esta es la obra que tienes ahí. No, no, lo que sí te traigo es la ley orgánica de telecomunicación. Está bien, déjamela aquí. Y la ley de responsabilidad social que te la occe. Vamos a hacer una pausa, William, ya venimos. Pero antes les recordamos, escriban a través de nuestras redes sociales, arroba, Vladimir a la una, guión bajo gb, tanto en Twitter como en Instagram.